Vamos a hacer una canción ahora Aunque parece que no dice nada Es una canción que habla de follar Una canción que hizo Dayana Ros con Las Supremes Y que luego hizo el gran maestro El gran cantante ya desaparecido Bruno Lomas en español Le hicieron también los tricas y lo vamos a decir nosotros Porque nos sale de los cojones No, 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 no Yo oi No, 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 no No, 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 no La verdad no lo sé de tu amor Nunca lo puede, no, 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 yo quiero encontrar A tu gran amor, que me haga mucho bien, que me haga mucho mal Que me haga bloquear, que me haga asustar Si no estás junto a mí, no, la verdad, no, ese es tu amor Nunca lo puede, no, 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 la verdad, no, ese es tu amor Nunca lo puede, no, 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 yo quiero encontrar A tu gran amor, que me haga igual que yo, que me haga igual que yo Que me haga igual que yo, que me haga igual que yo No, no, la verdad, no, ese es tu amor Nunca lo puede, no, 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 la verdad, no, ese es tu amor Món, 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 món Quiero encontrar aquel gran amor, que viva igual que yo, que piense igual que yo, que sienta igual que yo, que viva igual que yo, que viva igual que yo. No, 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 la verdad no es el de tu amor, que nunca lo fue. Una pieza.